El Arcángel, que es el estadio donde jugamos y la que estoy orgulloso de estar aquí. La B de balón, que al final hay uno en el campo y todo el mundo quiere tener el balón. La C de compromiso, porque al final es una palabra importante y es algo que debemos estar comprometidos. La D de diestro, al final yo soy diestro. La E de Neco, mi nombre. Fútbol. Al final es lo que nos gusta a todos, jugar al fútbol. La G de grupo, que somos un grupo muy unido. La G de grupo, que somos un grupo muy unido. La G de grupo, que somos un grupo muy unido. La G de grupo, que somos un grupo muy unido. La G de grupo, que somos un grupo muy unido. La G de grupo, que somos un grupo muy unido. Gracias por ver el video.